Se acabó, ya no hay más, termino de dolor, de molestar, esta boca que no aprende de mirar. Deja de irte a hablar, no falta siempre la soledad, ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno. Solo puedo subir otra montaña, que también la ponga, se ahoga en esta playa. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo. Y que se entere el mundo, que de amor también se puede vivir, mejor se puede parar el tiempo, no quiero salir de aquí. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo. Y que se entere el mundo, que no importa nada más. Esta linda canción, que está arrancándole el amor, va llevándome a un latido diferente. Corre por mis penas, a mí la cima de un alma libre. Y si no caerás, si nunca perseguiré. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo. Y que se entere el mundo, que no importa nada más. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo. Y que se entere el mundo, que el amor también se puede vivir. Y que no se puede parar el tiempo, no quiero salir de aquí. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo. Y que se entere el mundo, que no importa nada más. Que se libera el mundo que no importa